Saludos viejero, bienvenido a un nuevo video de Shadowverse, estamos aquí en el Grand Prix voy a subir un video de la primera ronda, que casi se me olvida porque me clasifique el primer día y he estado jugando las partidas tranquilamente y no he grabado nada y bueno vamos a grabar una ronda con un mazo que supuestamente es muy estable y espero que me dé un resultado bueno, porque hago un mazo muy muy bueno, el Imperial Midrange un mazo super estable, un mazo que pienso yo que puede ser una de las que te permita llegar al final sin demasiados problemas y nada, vamos a probarlo, vamos a jugar el Grand Prix si enterito y vamos a ver que resultado hago, vamos a darle cañita vale vale, nos quedamos con el erizo, lo demás es muy caro me puedo quedar con el Arturo ya para tenerlo, pero me parece excesivo es cierto que en el Mirror, pues seguramente en el Mirror Arturo pues me puede dar la partida evidentemente me puedo quedar, vale me voy a quedar Arturo para eso es una carta muy muy importante uff, si es Imperial Agro pues estoy un poco fácil de ello eh y el Goblin no lo hace llevarlo en midrange si ahora voy a jugar el Oso lo matamos al 2-2, mitigamos algo de daño y está esto interesante jugar a los dos en turno, madre mía se está probando mazo un poco diferente me ha tocado el trollete de turno bueno, podemos darle esto simplemente le da más daño y ahora el doble erizo es bueno eh, porque con un erizo es lo que lo evoluciona de matar algo y ambos se potencian esta carta lo que pasa es que tiene un valor increíble, vale no pone bichos muy buenos esta carta de aquí está bastante guay está bastante guay por eso, porque va sacando valor de la nada vamos a jugar esto vamos a jugar esto vamos a volucionarlo un 4-3 y un 2-3 ahora tenemos un buen turno siguiente turno podemos seguir con Celia que me pone 3 tokens me da una gran capacidad defensiva ahora puedo jugar el 1-3 con vestida si quiere y algo más lo va a jugar todo eh tiene otro con... que gracia me está reventando eh esa cuadra es super poderosa esa cuadra es muy fuerte a mancar no veas, el pavo, el mazo neutral esa carta está guay tío me ha molado tío, por lo menos ha sacado un montón de valor, tiene un montón de cartas en la mano ah, ha asciendido unos como Z aquí está vale, mira, puede limpiar tiene la super carta ahora este lugar puede... pues... se pone a presionarme... sin parar me mata eh no, yo creo que he perdido la partida mira, toma 8 eh en la primera partida vas con un mazo muy estable, te sale este tío vale, está muy bueno, vale con la curación más que nada con la curación más que nada vamos a ver esto puede matar a algo más fuerte ahora más que al match hay 11 de vida, ahora mismo tengo una mesa buena Siente que tú no me puedo Dedicar a tragar el juego a Arturo Y eso ya lo va a poner en una situación comprometida A él lo llevan a Arturo porque es un mazo a neutrales Ya no le quedan evoluciones No puede usar más caperocitas Esto me va a curar No obstante, me ha presionado muchísimo No llego a todequearme este bicho Que me da curación y un poco de presencia Y estoy muy mal Evidentemente eso me va a pegar en la cara ¿Cuánto valía la última? Creo que valía nueve La última de todas La primera vez que veo que me ponen cartas Vamos Se la ponemos por aquí Se la hay que limpiar Pues con otra celia me mata Poca broma Un soldado Al puedo Esto, esto No me gusta nada Mis acciones Si quedarme a cuatro de vida Posiblemente me muero Le puedo limpiar con Z Estas van limpias Z soldado Ah, Z me cura Dame buenas cinco Es interesante Ahora, cómo limpiar Es una juego a Z, ¿verdad? ¿Esto no me cura? ¿Esto no me ha soldado? Vale, esto también me cura Entonces Y esto también me cura Vale, estos son dos puntos de curación más Pero hay que menospreciar Voy a curarme bastante Si le voy limpiando la mesa Y me voy curando No debería ganarme Quizás llevar algún bicho con emboscada Madre mía Un número de dos Tengo tres bichos Voy a jugar esto y esto son dos Tengo tres A ver, me mata con otra Celia. Me puede dejar a uno. Si gano esta partida... Me ha sorprendido mucho el mazo rival. Mazo asiaglo con algunas neutrales. Está guay. Interesante. Vamos a echarlo. Vale. Vamos con Dimensional. Dimensional también... Madre mía, esto es lo típico del vídeo. Dimensional es contra el mío. Pero bueno, se le puede ganar. Este mazo lo que tiene es bueno. Es que le puede ganar a cualquier mazo. Vale, también... También puedes perder contra cualquier mazo. Bueno, no tanto. Es muy bueno. Es un mazo todoterreno. Yo creo que... Para un torneo que he hecho de un solo mazo, yo creo que Imperial Midrange puede ser un muy muy buen mazo. Puedes tener mala suerte, ¿vale? Que te salga en counter... Supongo que el mazo antes también era counter. Porque no es que sea un Imperial Agro. Me gana. Normalmente. Y este mazo, el Dimensional, te suele también ganar. Contra el de marionata está así, así. Pero contra el artefacto, te suele ganar. ¿Seré capaz de jugar 5 partidas contra el emparejamiento desfavorable con uno de los mazos con menos emparejamiento desfavorable que hay? Vale. Yo soy capaz, ¿eh? Yo soy capaz de hacer eso y más. Bueno. Vamos a jugar esto. A ver. Si tiene hechizo detrás, me lo tira aquí. Y tiene que traer igual, porque no lo mata con la marionata. Así que no cambia nada, ¿vale? Si tiene hechizo detrás... Que yo traer esto, no cambia nada. He ganado 2 puntos de daño. Bueno. Que tiene hechizo y me mata el 2-3, pues nada. Eso iba a poder hacerlo siempre. Ahora esto va a aguantar un turno más, que es muy bueno. Ahora tiene 4 vidas, que también es bastante bueno. Y es mi mejor jugada. Otra jugada es limpiar esto. ¿Jugar esto como 2-2 y tradear? ¿Jugar esto y tradear igual? Vamos a hacer la semana. Vamos a hacer que este sea más difícil de eliminar. El hechizo detrás de daño no sirve. Le serviría aquí, pero... Le hechizo un trade. Vale, eso... Eso me limpia. Me queda una bebida, pero vamos a ver. No. Ah, si me trago para jugar la fasa. No sé si evolucionar esto, evolucionar esto y matar algo... No evolucionar nada y guardar la evolución. Es un... Vamos a guardarla. Vale, y listo ya suficientemente molesto. Tiene 4 de vida. 3 de ataque o más. Bueno, tenemos Z y luego tenemos Z. Al menos algo a algo, ¿no? Al menos algo a algo, ¿no? Evolucionar y hacer matar algo tampoco hubiese sido malo, ¿eh? No sé si es marionetas... Puede ser marioneta. Mezclado. Puede ser directamente dimensional. Eso es lo que tiene pinta. A ver, pues necesito algo que me de presencia. Esa, esto realmente... No es lo mejor. Para Arturo, entiende que no sea lo mejor. Esto sobrevive, al través. Me quedan las 2 evoluciones, ¿eh? Muy importante. Controlar las evoluciones. Ahora vamos a hacer una de las jugadas más poderosas. Arturo y tu fortaleza, que eso es. Pasado. Vale. 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 Para aquí. Y realmente esto lo puedo matar de alguna forma. Revolucionando. Esto me tiene 4 Podría haber matado esto en vez de lo otro Es muy rápido Bueno, vamos a hacerlo así A pegar Golpe de 4 Si me puede limpiar porque me limpia Tiene que limpiar 3 bichos Que carta me hace mucho daño El bicho este nuevo Se lo evoluciona Y destruye la mesa entera Eso si me ha llevado a comprar Supongo que se pondrá a limpiar Si no, esta puta ahí yo Si puede limpiar todo, limpiará todo Puede que pueda Dimensional, midrange Tiene la capacidad de limpiar todo Haz cuantos casos tiene Limpia todo Limpia todo Y me deja medio reventar Por eso Dimensional midrange Gana a imperial agro Porque puede Habéis visto que es mi jugada Super poderosa Pues Él ha podido vencerla Aquí se ha visto perfectamente el counter Tú haces tu jugada de arturo Y eres capaz de limpiar y llenar de mesa A la vez Es uno de los pocos más que puede hacer eso Gracias a que los artefactos salen gratuitos Pues estoy muerto, eh Esto ya no lo hago ni ni coño Ya no me salva nada Nada, nada, eh No me salva nada Bueno, pues vamos a hacer otra partida Madre mía Y yo me he cogido el Dimensional midrange Por Dimensional midrange Imperial midrange Porque digo Bueno, un mazo que tiene muy pocos Parejamientos desfavorables Pues nada Soy capaz de encontrármelos todos A ver si ahora No sé Un forestal agro No, por qué el agro no va mal Es que Es que es dimensional Quizás hay Imperial agro Y es que yo creo que No hay muchos más mazos Que realmente Sean favorables Contra estos pocos mazos Pero es que no me he encontrado Es que no se me ocurran más En cualquier mazo Que pienso Estoy inigual Negromante Contra esto debemos ir bien Ya por lo menos No es una partida perdida Desde el principio Igualada Ya aquí Influye Robar las cartas En la partida Y incluye muchas más cosas No es como En el enfrentamiento anterior Que por el arquetipo Tienden a tardar Esto te pasa A un día De clasificarte Sin haberte clasificado Y te cabrear Aún no te debes cabrearte Que esto es un juego ¿Vale? No os cabréis por un juego Pero te sienta mal ¿No? Bueno Te sienta mal Y sabes Me cojo un mazo Super bueno Que es Bueno contra casi todo Y el juego Me empareja Con Un montón de decks Que me hacen counter Lo único Imaginaos que hay 30 decks Y tiene 3 counters Y te salen los 3 counters Evidentemente Te sienta un poquillo mal Podemos jugar esto Porque protege al erizo Y Valch Lo podemos jugar El siguiente turno Con un turno bastante bueno Puede que me coja A Valch El hechizo De De mascote Por una razón muy sencilla El 5-4 Que lo siento todo el rato No tengo nada que limpiar En mi mesa Creo que voy a hacer eso Voy a coger Esta bala Por el 5-4 O algún Una carta de ese estilo Está muy molesto De evolución al 5-4 En el momento Tiene 4 sombras Lo evoluciona Lo tenemos para matar 2 veces Le tiras tu bala purificadora Y Lo parece que no Porque a un reinato La pantalla creo que He hecho bien también Porque la bala purificadora Te sirve para matar El Mordekai Evoluciono este Porque por lo menos Gana una habilidad especial Que protege Escalonaria Me hechizo Me hechizo Aquí tal Vale Voy a morder el kai Y puedo apañarlo Me lo hago con una bala Eso es interesante Por lo menos Puede quitarlo de en medio Esto puede evolucionar Si quiere Exactamente eso Este emparejamiento No haces al counter Te puede ganar Pero no haces al counter Ahora vamos a jugar Esto Vamos a jugar Esto Vamos a jugar A ver Esto puede pegar Aquí Y sobrevive Puedo evolucionar Uno de estos Aquí Y dola Vamos a jugar Ahora tenemos una mesa Muy potente Él tiene que limpiar Esta mesa Sin limpiar juego Arturo Si no la limpia Le pido con todo Lo tiene complicado Ah vale Lo tiene complicado Pero nos parece que no tanto Parece que no es tan complicado Lo bueno Es que no me mata A ver Ah Es que no es tan que no Dejace Así Como cuando Estrujados Dejace A ver, el Mordecai me lo va a jugar en el 8 Eso es seguro Tengo una bala purificadora Que se la va a comer Vamos a la siguiente Mordecai Vale, ya se queda atrás Vale, vamos a limpiar Cuarto Arturo Bueno, pues no se ha matado a ningún Mordecai, ¿no? Vamos a ver Este, esto mató aquí Esto mató aquí Esto mató aquí O sea, que le cueste Y ahora cuando me limpie Ya le respondo con Arturo Que debería ser más molesto Vale Vale, puede pegar Puede matármela a dos, tres Y cualquiera Bueno Un barco ahora se ve muy bueno Esto sigue siendo un bicho Vale Vale Vamos a matar a Mordecai Parece ser que el primer Mordecai No lo va a poner No tiene sombras Es que no se ha robado ningún Mordecai Tiene mala suerte con eso Si tiene que usar el hechizo Para matar algo O va bastante malo para él Por lo que me gusta Vale Es que se me puede gustar Fue más que D relar D Vale, vamos a cogerla para la purificadora, tengo una muy buena hora, ahora la Mordecai, doble Mordecai. Mordecai, doble Mordecai, doble Mordecai, doble Mordecai. De alguna forma de matarla, pega de dos... Ahora pega toda la cara, y ya está. Es que no tengo una forma de eficiente, y yo creo que usar la bala de Santa Purificación no, pues me ha bajado otro Mordecai. y la me encanta esta es una, lo bueno es que se quedara sin carta ya que puedo matarla esta es muy bueno esta pegada de 3 puedo matar directamente con el hijo verdad puedo jugar a Magnus si puedo pegar aquí pegamos aquí y limpio madre mía que partida no he sacado todavía pero... si tienes que atacar varias veces por tu amor de Kai estoy muerto ¿vale? no puedo hacer nada con esa carta o si son 5 y 4 y 9 ¿no? madre mía top deck no es 3 más 4 bueno bueno vamos a matar eso a ver si puedo matar a Mordekai realmente va a ser así va a ser así si tu me sobrevive algo lo mato con la fortaleza y ya está son 4 bichos si tiene lo de que atacar tras el Mordekai me mata pero no es 40 o menos si ajo me tiene sobrevivir un bicho nada, nada, de todas formas Victoria, madre mía como ha costado la primera victoria Vamos a seguir Esto hubiera sido mejor jugar la fortaleza Pero bueno, los otros son más bichos Eso es cierto, que eran bichos más gordos Pero Limpiaba Limpiarle el 2-2 El 2-2 o no, lo limpiamos bien Pero claro, si saca un bicho más Y puede usar la fortaleza de la finisa Yo creo que sí, que está bien Vamos a quedar este forestal Bueno, esto es bueno Somos segunda, así que la caballería vanguardia está muy bien Puedo quedarme el rey Arturo, pero yo creo que no Vamos a buscar Porque pienso que puede ser un forestal agro Y lo que quiero es poder responder las primeras turnos La caballería vanguardia es perfecta, siendo el segundo Es este tipo de cartas que Dan la gracia de que yo toquen siendo el segundo Como tengo coste 4, no voy a jugar el duelo dicromático por 1 Me parece una tontería Porque mi turno 4 siempre va a ser esto Si quiero hacer esto como turno 4, lo puedo hacer 1 y 4 Pero dudo que me merezca la pena Si me he jugado una 2-1-1 O una 2-2-2 Yo voy a jugar el Erizo Erizo, ¿no? Siempre Mejor que el Lancer El Lancer siempre lo puedo usar para talavear algo Me he sacado un 2-2 Pon, Lancer Y dan un White Ahora sí puedo usar el Lancer Y pego a la cara con mi Erizo Vale, y Arturo Estía, pues las Arturas son sabrosas Vale, esto mola también El bicho que se cura Revoluciona es muy bueno Revoluciona, se cura Está muy molesto Ahora va a jugar algo Seguramente un par de hadas El amuleto Uff, me está jugando muy lento Me está dando mucho tiempo Y yo no le he dicho Que no Va a darle un 2-2-S Para que me dijo que me ataque Protegerlo Viene un mesa Ahora podemos jugar Charlota Con lo suyo sería para turno 6 Donde él puede jugar una Casio Me hago inmune a su Casio PA Charlota jugarla en eso En mi 5 Sería perfecto Juego la evoluciono Más o menos una Casio PA Tiene pinta de que es mi range Y me hago bastante daño Ah, pues no es mi range Es neutral Bueno, pues le limpiamos y seguimos llevando mesa También puede llevar a Casio De todas formas La jugada que he dicho no es mala Si, juego de erizo Juego esto Yo voy a proteger Y los protejo a ambos Un turno 6 Casio PA es muy normal Que lo tenga Parece un mazo de control Madre mía Voy al paletar con eso Qué grande A ver Si hay alguno que A ver Puedo hacerlo con Z Y si me limpia Juego Arturo Sexto Qué putada Tengo que hacer Tengo que Tengo que obligarle a Tengo que preparar un bicho Bueno, no he dejado A 9 de vida Ah, bueno Se me limpia Para tirar Arturo Que no me limpia No, pues Estás muy bonito Me lo están jugando Algunas veces En algunas partidas Y realmente no es tan malo Vale, ahora podemos jugar Esto para hacerle 4 daño más a la cara Y a lo largo de mesa Vale, pues si solo limpia con eso, no es tan malo A ver, tengo que pasar por aquí A ver ¿Cuál es el que gana en vestida? Había uno que ganaba en vestida, ¿verdad? A ver Haya un Siegfried, quinete de dracocida, alian en el juego Vale Vamos jugar El Siegfried Hay que ser el mejor de todas formas Vale, para tal y guardar Y... 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 A ver, como limpia eso Lo bueno es que puedo llenar mesa... Lo bueno es que estoy llenando mesa todo el rato, eso es muy bueno contra él Vale, pues está muerto Vale, pues está muerto Vale, pues está muerto Y... 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 Ahora voy a jugar el caballo del oso para que la estrelle si tiene hechizo mala suerte, pero si sacrifica ya su Blanca Nieve es un 2-2 contra un 2-2, no le ha sacado más valor, me conformo. Si me la exilia pues... Bueno, pues voy a jugar esto. Se me acaban las opciones. Tengo... A ver, tengo muchas Celia. Se me acaban las opciones un poquito. Madre mía, lo tiene todo esto. Menos más que solo he metido uno en eso. Esta carta está usando otro dios, eh. Al final va a demostrar que es una carta buena, tío. Esta carta al final va a ser buena. Que encima te va a evolucionar porque si no... Me puede matar un bicho, sobrevivir, matarme luego otro. No había pensado yo combinar la... El origen de la leyenda que va a Blanca Nieve. Curioso. Curioso, curioso, curioso. Me voy a apretar ya los finishers de la Celia porque me la he robado papás. Supongo que traerá. Ah. No hay nada. 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 Vale. 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 Vale, pues esta es interesante. Voy a matarle... Vale, con Celia... Esa es la jugada que me gusta más. Y esto... sirve también para Murata. No hay nada. Celia puedo... Revolucionarla, matar aquí. Este bicho se le queda vivo. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Ah, sí. Vengo aquí. Tiene turnos como la Z. Esta. Esto es por romper amuletos. Y no ninguna chorrada, eh. Romperle las amuletos a los leones. Paga 5. Es caro, pero es que se lo rompe. Y le evita el combo de mucho daño. No. Supongo que... Voy a controlar la mesa. Si... Un poco... Un poco es la mierda, ¿no? Voy a limpiar todo. Lazando la evolución, puedo limpiar todo. Si me queda un 4... Ah, sí. Esta partida creo que la he perdido ya, eh. Este amuleto, tío. El counter que hace a mazas como este, como el mío. Qué bueno, eh. En los leones. Me gusta más incluso que el guerrero legendario ese. Tengo que probarlo. Tengo que probar ese amuleto. Con el mazo de leones. Que da vida y golpe letal. Tres veces. Te vale dos. Te va a sorprender. Vale dos. Puede usar cualquiera en neutral. Eso de... Eso de dar vida. A maza basado en bichos. Dar vida y golpe letal. Yo creo que... Esa carta se va a usar más de lo que pensaba yo. Me ha sorprendido mucho. Podría decir que es la carta más sorprendida hasta ahora. De... De... Las manos son todos. Ahora viene... La jugada rota. No sé si será suficiente. Sin salida. Que me queda sin salida. Ahora supongo que usaré la fortaleza aérea... En el Irizo. Y limpiaré. Si él no puede limpiarme la mesa... Lo bueno de Arturo es que siempre puede usar la fortaleza aérea en él. Vale. El Irizo no se pone gordo. Tiene un removal que lo usa. Bueno. Pues... Lo haremos... Gordo de Sair y Arturo, ¿no? Bueno. Vamos a sacar cartas. Pegar de 5, ¿eh? Tío que pegar de 5... Asusta la gente, ¿eh? Son 10 de daño. 14. No es la sal, pero vamos. Está protegiendo. Está asustado. A ver... Yo creo que lo más eficiente es... Esto... Seguramente. Y ahora... Siegfried... El Siegfried más... ¿Queda nada en vestida? Sí, Siegfried, ¿no? Yo creo que sí. Se ha jugado muy bien. Esto no. Lo limpia. Y lo voy a matar aquí. Y esto me va a matar. Aparte pongo un bicho con guardia. Que siempre me viene bien. Y pongo un 5-7, un 5-4, un 7-2. Es una mesa bastante dura para él. De leones no es que vayamos avanzado. No. Esto puede saltarse a wards. Ah, tiene que pasar por ese 5-4 que es complicado para él. Ah, mira. Puede pasar. No demasiado bien, pero puede pasar. No. 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 Pues yo creo que directamente le va a romper eso y justo. A ver. Tres. Con esto puedo destruirle el templo. Lo que pasa es que son, me quedarían dos. Con tres leones me puede matar. Pero los leones no tienen 4-4. Yo creo que tengo que limpiar. Ignorar el templo incluso. Vamos a mitigar el daño mejor. Vamos. Mesa. Yo no creo que me va a pasar 12. O uno. Creo que solo ha sacado 2-4-4. O uno. Está desciendo y no ataca. No lo he contado, ¿vale? A ver si le he liado por no contarlo. Creo que puede sacar 2. Se me ataca. Voy a ver si me puede hacer 8. Está buenísima. Que va. Tío. Me parece que le falta. No, me faltaban todavía otro más. Ahora pues victoria. Vídeo larguillo. Por eso no me gusta tampoco grabar demasiado vídeos de Grand Prix. Cuando un Grand Prix entero. Porque son vídeos de 45 minutos. Prefiero subir vídeos de 20 minutos. Puedo partir en dos partes. Pero me parece estúpido. Ver el run directamente. Pues nada. Si os ha gustado este Grand Prix con mi pareja. Pueden darle a like. Y suelto en vuestro camino. Y viajaos. Adiós.